Esta semana fue noticia, el expresidente Mauricio Macri, porque bueno, anunció, formalizó su renuncia a ser candidato en las PASO, digamos, en la pelea electoral de este año. Vamos a hablar de eso, del impacto que tiene eso en Córdoba, de la expresión política del expresidente acá en Córdoba, el PRO, con el presidente del PRO Córdoba, Javier Preto. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Florencia? Gracias por la invitación. Preto, voy a decir correctamente la felicidad. Así es, Preto con doble T, italiano. Muy bien, bueno, yo mencionaba esta noticia de esta semana, el renunciamiento de Macri, que generó tanto revuelo en el espacio de ustedes, en el frente de todos. Gracias. 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 Claro, a nivel nacional tenés un dirigente como Macri, muy conocido a nivel popular antes de ingresar a la política, o sea, eso te da otro plafón y obviamente después de haber sido muy bien votado, concentra la atención y la expectativa de que siga siendo votado. Pero no es tan fácil tener un dirigente con un nivel de conocimiento en toda la provincia, una extensa provincia como la nuestra, con tantos municipios, con 427 municipios, un dirigente con un nivel de conocimiento que soporte una candidatura a gobernador, por ejemplo. El buen vínculo entre Macri y Schiaretti ahí no ha tenido que ver con eso. Sí, también, por supuesto, la necesidad... Acuérdense que Mauricio ingresó a la presidencia sin mayoría en las cámaras, necesitó de acuerdos, necesitó de apoyo de gobernadores, el gobernador Schiaretti estuvo en los momentos más difíciles estuvo acompañándolo, ellos tienen una relación personal muy importante, así que todo ello obviamente que cuenta. Pero claro, dentro de una estructura, posicionar a un candidato, necesitas tiempo y recursos también, pero básicamente tiempo y roles, desempeñando roles en candidaturas. Y ese es el tiempo que nos está faltando a nosotros. La semana pasada estuvo Martín Yallora en el programa y dijo que hay muchos dirigentes del PRO que están dialogando con él, no los menciona. ¿Es verdad eso? Hay muchos dirigentes que están hablando con él. ¿Y quiénes son? Yo no sé, yo dialogo con todos. Yo a Martín lo conozco de antes que... Cuando estaba en la JP, que quería ser concejal de San Francisco. Así que con él, hace varios días que no hablo, pero... Pero no se juntan a hablar de fútbol, digamos. No, siempre se habla de políticas. Dirigentes. Siempre se habla de políticas. No sé con qué dirigentes estará hablando porque no lo dijo. No lo dijo. Pero sí sé que es muy abierto y que habla con todos los dirigentes de todos los partidos. Eso me consta. Perdón, estamos hablando de sumar dirigentes a esta alianza... Coalición, que promueve él. Pero hasta ahora, que yo sepa, no ha sumado a nadie. Más allá de las versiones periodísticas, no ha sumado a nadie. Me parece que no pasan de charlas de café, ¿no? Está bien. Bien. Bueno, vos sos dentro del PRO, estás poniendo el cuerpo a esto de tratar de tener algún lugar importante en las fórmulas para la elección municipal y provincial. Sos candidato a viceintendente, te das precandidato a viceintendente. Lo que pasa es que ensayaron una fórmula mixta con Mario De Cara, radical, pero defensor del pueblo y él tiene una situación que no renuncia al cargo, entonces no puede confirmar su candidatura. ¿En qué está eso? Bueno, a ver, lo primero es que conversando con Mario hemos coincidido, tenemos la misma mirada sobre Córdoba, sobre lo que necesita la ciudad, tenemos casi antecedentes semejantes, él ha sido intendente de su ciudad, yo es la mía, hemos sido legisladores los dos, yo he sido diputado nacional, él ha sido además de legislador, defensor del pueblo muchos años, tenemos conocimiento de la administración pública y coincidimos en lo que necesita Córdoba. Eso fue lo que nos unió, además que tiene un equipo importante del radicalismo que lo sigue y es la primera fórmula, digamos, mixta o de Juntos por el Cambio que nos animamos a salir al ruedo. Obviamente él tiene una situación que no puede hacer proselitismo mientras sea defensor del pueblo, pidió licencia, el bloque del radicalismo no lo acompañó o algunos dirigentes o algunos legisladores no lo acompañó y retiró ese pedido. También es cierto que está esperando la convocatoria, todavía no tenemos convocada la elección, no sabemos si el lunes el intendente Yarzora va a pegar la elección con la provincial o si producto de que no tengamos noticias el lunes la va a diferir, pero sí el lunes va a marcar ahí una definición. Así que una vez que tengamos esa definición, me imagino que ya se avanzará en el resto de las decisiones que tiene que tomar Mario en su caso, pero yo sigo recorriendo los barrios, seguimos haciendo el relevamiento de toda la ciudad, estamos haciendo un buen diagnóstico de la situación con todos los vecinos, es alarmante el tema de la inseguridad, alarmante el tema de la inseguridad, muy duro y además, bueno, de muchos servicios, el tema de salud también hace agua por todos lados, la infraestructura, también se están haciendo muchas obras y yo siempre digo, ¿a quién no le va a gustar una plaza puesta en valor, remodelada, linda, hermosa, como las están dejando? Nos gusta a todos, pero hay otras prioridades, no tenemos, bueno, el mismo del intendente descubrió después de haber aprobado el programa Agua para Todos siendo vicegobernador, cuando fue electo intendente descubrió que había ciudadanos más de 100.000 que no tenían agua, entonces las obras que embellecen lo superficial son lindas y todas las valoramos, pero antes tenemos que tener agua, cloaca, desagües pluviales, tratamiento de residuos, buen transporte, se compran ómnibus nuevos, pero no mejoramos la frecuencia y no podemos llegar a tiempo del trabajo, o sea, hay muchísimas cosas, además que antes de todo esto hace falta una buena planificación urbana porque cualquiera construye en cualquier lugar donde le permiten o donde consigue la excepción, pero no es lo ideal para una ciudad como Córdoba. ¿Crees que el PRO va a meter a algún candidato o en la vicegobernación o en la viceintendencia? ¿Aspira a eso? Sí, sí, yo creo que sí, nosotros tenemos muchos dirigentes, buenos dirigentes, con experiencia en gestión, que obviamente, además nosotros hemos sido los garantes de la unidad de todo el espacio, así que tenemos no sólo el derecho a reclamar, tenemos cómo aportar. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.